Hola, somos los Pichuwex. En los últimos meses han entrado cientos de miles de cubanos por la frontera. Y es por esa razón que hemos hecho este video instruccional para enseñar a los hermanos cubanos cómo adaptarse a la vida en Miami. No, que clase es ese. Voy a tocar la puerta esa a ver si me hago un poquitico de agua. Compañera, ¿me puedes regalar un poquitico de agua? ¡Homis! ¡Ay, te lo vio loca! Acá en Miami no se le toca la puerta a la gente y mucho menos se le dice compañera. Aquí en Estados Unidos puedes coger todo el refresco que quieras de las máquinas. ¿Todo el que yo quiera? Todo. ¡Último! ¡Último! ¿Ese coño hay una ahí? ¿No hay cola? No, amigo. En los mercados de Estados Unidos no hay cola. Puede entrar. Hay de todo. ¿Hay cosas ahí? ¡Último! Yo, mi hermano. Pero conmigo marcaron 20. Si me pasa algo, te meto a la noche. ¿Por qué 20? ¡Viva! Tío, tú eres colero. No, colero no. Empresario de la cola esta. Tú aquí de Estados Unidos en Miami. ¿Qué te pasa? ¿Empresario de qué, mi hermano? Tú no estás en Cuba. Tú tampoco, ese eres. Bueno, sí, qué bueno, ¿no? ¿Nicaragua? Mexicali. ¿Por el río o por el puente? Puente. ¡Poño, mi hermano! ¡Patria y vía! ¡Patria y vía, mi hermano! Págame. Acá en Miami los coleros no se usan. Instruir a un recién llegado es cosa de todos. Como comunidad debemos... ¿Tú comenta aquí, socio? Tengo un dólar. ¿Cuántas horas me da? No, no, amigo recién llegado. Aquí en los Estados Unidos no tienes que venir a un parque a conectarte. Solo a respirar tu aire puro. El internet aquí está abierto. De hecho, lo debes tener en tu teléfono. ¡Sí, mira! ¡Mi cobertura! ¡Mi cobertura! ¡Mi cobertura! Como gritan. Qué contentos se ponen cuando descubren que pueden conectarse a internet y estar comunicados con el mundo. ¡Cállate! Amigo recién llegado, ¿qué hace? Pidiendo botella. ¡No, no! Aquí no se usa eso. Mire, hay una aplicación que se llama Uber que lo recoge y lo lleva hacia donde usted quiera. ¡Mijo, qué desarrollo! ¿Y eso es gratis? No, no, no es gratis. No me interesa. No, no, no. Aquí no hay que llenar los pomos. Mira. Yo que avance. Qué tecnología. Agua fresca. No, no hay que llenar. No, no hay que llenar. No hay que llenar. No hay que llenar para tener un pomos. No hay que llenar para venerar. ¡Mira! ¿Seguro? Mira lo que tengo para ti. Can de vaca fresquita sin pellejo. Guate, ¿hacer esta? ¿Tienes que hacer conmigo? Aplique todas estas recomendaciones para que usted se pueda acomodar con éxito a esta sociedad y vivir en libertad.